El Rey de Reyes Dele un aplauso fuerte al Señor de señores Y vamos a decir, queremos ver tu gloria Sí, Señor Restaura el gozo de tu novia Restaura el gozo de tu novia Desesperados por tu amor Queremos paz en ti, Señor Queremos ver tu gloria 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 Restaura el gozo en mi ser Dentro de mi corazón, oh Dios Restaura el gozo en mi ser Desesperado estoy por ti Yo quiero más y más de ti Yo quiero ver tu gloria 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 Proclamamos tu grandeza, tu dignidad y tu santidad Y hoy te decimos con todo el corazón Que solo tú eres santo, por siempre santo Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor Queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria 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 Oh, 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 oh Eres el santo, es el Señor Eres buenoso, eres grande No hay nadie como tú Eres digno, 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 digno de toda gloria De todo honor, de toda alabanza Todo el reconocimiento sea al Rey Al Rey de Reyes, al Señor de Señores Adoramos tu nombre esta mañana Dios mío Amamos estar en tu presencia Y vamos a proclamar porque tú llegaste aquí Y nos has cambiado la vida Jesucristo llegó para darnos destino Jesucristo llegó para cambiar el rumbo Jesucristo llegó para darnos vida y vida en abundancia Alguien dele gloria a Dios en esta mañana Alguien exalte el nombre del Rey Que se sepa que en San Cristóbal de las Casas Hay un pueblo que adora, exalta y reconoce La grandeza del Señor Y decimos nos tocaba el infierno Pero ahora nos toca el cielo Nos tocaba el infierno y ahora toca el cielo solo por él Nos tocaba el infierno y ahora toca el cielo solo por él Nos tocaba la pobreza y ahora toca el intercambio y ahora toca el infierno no ser bendigo y ahora somos hijos solo por él Solo por él Nos tocaba la tristeza y hasta el vivir Hoy le damos gloria y honor, Señor Le damos gloria y alabanza, amado Nos tocaba el infierno y ahora toca el cielo Solo por él Nos tocaba la pobreza y ahora la riqueza Solo por él Nos tocaba el infierno y ahora somos hijos Solo por él Nos tocaba la tristeza y ahora la alegría Solo por él Porque tú llegaste aquí Nos cambiaste el vivir Nos cambiaste el vivir Porque tú llegaste aquí Nos cambiaste el vivir Nos cambiaste el vivir Porque tú llegaste aquí Nos cambiaste el vivir Oh gloria, gloria y honor a tu nombre para siempre Hoy decimos que te amamos, Cristo Te amamos Te amamos, Jesús Te amamos, te amamos, Jesús Si te amamos, Jesús Porque tú llegaste aquí Porque tú llegaste aquí Nos cambiaste el vivir Nos cambiaste el vivir Porque tú llegaste aquí Nos cambiaste el vivir Porque tú llegaste el vivir Nos cambiaste el vivir Nos cambiaste el vivir Porque tú llegaste aquí Nos cambiaste el vivir Nos cambiaste el vivir Nos cambiaste el vivir Él nos ha cambiado la vida Dele gloria, dele honor, dele alabanza Al Dios de dioses Al Rey de reyes Al Señor de señores Y vamos a proclamar Que este es un día de bendición Día de favor Día de sanidad Día de salvación Día de cielos abiertos Para esta casa Día de grandes cosas Que el Señor ha desatado Para todos aquellos que le creen Alguien le cree A las promesas de Dios En este lugar De un grito de júbilo Este es el día Que hizo el Señor Me gozaré y alegraré en Él Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y alegraré en Él Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él Es día de libertad, cadenas se romperán Hoy los cielos se abrirán Es día de ver su luz, día de gran salvación El cielo a la tierra viene hoy Y este es el día, este es el día que has hecho para mí Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti Este es el día, este es el día que has hecho para mí Me gozaré en ti, yo gozaré por ti Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él Este es el día de libertad, cadenas se romperán Hoy, hoy, hoy los cielos se abrirán Es día de ver su luz, día de gran salvación El cielo a la tierra, cadenas se romperán El cielo a la tierra viene hoy Y este es el día, este es el día que has hecho para mí Yo me gozaré en Él, yo gozaré en Él Me gozaré en Él, yo gozaré por ti Este es el día, este es el día que has hecho para mí Me gozaré en Él, yo gozaré en Él Establece tu trono sobre las naciones Establece tu trono en nuestros corazones Rey de gloria, hoy ven a reinar Que se haga hoy tu voluntad Y este es el día, este es el día que has hecho para mí Yo me gozaré en Él, yo gozaré por ti Este es el día, este es el día que has hecho para mí Me gozaré en Él, yo gozaré por ti Sobre la vida, sobre esta nación Oh sí, Señor Sobre la vida, esta generación Sobre la vida, sobre esta ciudad Sobre San Cristóbal Con tu gloria llena este lugar Oh 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 Sí, Señor Plenitud de gozo hay en su presencia Alguien puede levantar una voz de victoria en esta casa Plenitud de gozo hay en tu presencia En tu casa hay vida y salvación Y al adorarte las tinieblas oirán ¿Dónde está tu espíritu? Yo libre soy Hay poder en el nombre de Cristo Hay autoridad Plenitud de gozo hay en tu presencia En tu casa hay vida y salvación Y al adorarte las tinieblas oirán ¿Dónde está tu espíritu? Yo libre soy Puedo cantar Puedo cantar En tu presencia hay sanidad Puedo danzar Puedo danzar En tu presencia hay libertad Puedo cantar Puedo cantar En tu presencia hay sanidad Puedo danzar Puedo danzar Solo en tu presencia Solo en tu presencia hay libertad Plenitud de gozo hay en tu presencia En tu casa hay libertad En tu casa hay vida y salvación Y al adorarte las tinieblas oirán ¿Dónde está tu espíritu? Yo libre soy Puedo cantar Puedo cantar En tu presencia hay sanidad Puedo danzar Puedo danzar En tu presencia hay libertad Puedo cantar Puedo cantar En tu presencia hay sanidad Puedo cantar Puedo cantar Puedo cantar Puedo cantar Solo en tu presencia hay libertad Una voz de victoria ¡Hey! 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 ¡Hay poder en Cristo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh sí, Señor! ¡Hey! 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 ¡ pans! ¡Hoyes! ¡Puedo cantar ¡Puey! ¡Nos기에 Bahía! ¡Freeza Había! ¡No, Dios! ¡Oh! ¡Nosje Y cuando el justo prospera, el pueblo se alegra, un río de gozo inunda la ciudad. Y se pudieran los yugos, se rompe la maldición, porque el poder de Dios está aquí. Porque el poder de Dios está aquí. Nada podrá parar su gloria, el tiempo señalador es. Levanta tu voz para proclamar que su reino se establece en la ciudad. Cristo reina con poder. Cristo reina con poder. Cristo reina. El reina con poder. Cristo reina con poder. Cristo reina con poder. Cristo reina. El reina con poder. Nos gozamos contigo, Dios. Y cuando el justo prospera, el pueblo se alegra, un río de gozo inunda la ciudad. Se van a romper los yugos. Y se pudrirán los yugos. Se rompe la maldición, porque el poder de Dios está aquí. Porque el poder de Dios está aquí. Porque el poder de Dios está aquí. Cristo reina con poder. Cristo reina con poder. Cristo reina. El reina con poder. Sí, Señor, proclamamos el nombre, nombre sobre todo nombre, único nombre, lo confesamos Cristo, 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 Cristo Hay fiesta en la casa de Dios Tú reinas, tú reinas con poder Cristo reina con poder, Cristo reina con poder Cristo reina, que reina con poder Cristo reina con poder Cristo reina, que reina con poder Vamos dile conmigo Cristo, Cristo Poderoso es Dios, no hay nadie como Él Queremos la gloria de tu Espíritu Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Llena mi alma, llena mi vida Von Padre, llena mi vida Veda increase in it, de tu poder Llena mi delta Veda entonces, tú reina con poder Veda entonces, tú reina con poder Llena mi ayuda, llena mi vida Llena mi거나, llena mi Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi alma, 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 ll ¡Lléname, lléname de tu presencia, lléname! ¡Lléname, lléname de tu poder, lléname de tu amor! ¡Lléname, lléname de tu poder! ¡Lléname, lléname de tu poder! Ven Espíritu de Dios Ven y llena este lugar Ven Espíritu de amor Abrázanos Si abrázanos Con tu gloria y tu poder Danos vida otra vez En tus aguas de amor Sumergenos O Espíritu Santo Llénanos de ti Sácianos de ti Bautizanos con tu fuego Embriáganos con tu gloria Ven Espíritu de Dios Ven y llena este lugar Ven Espíritu de amor Abrázanos Con tu gloria y tu poder Con tu gloria y tu poder Danos vida otra vez En tus aguas de amor Sumergenos Alza tus manos al cielo Llénanos de ti Sácianos de ti Bautizanos con tu fuego Embriáganos con tu gloria Llénanos de ti Sácianos de ti Como agua en el desierto Te necesitamos Te anhelamos Oh, 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 oh Espíritu Santo Oh, 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 oh Llénanos, llénanos Entriaga-nos Inluta-nos Oh, 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 oh Espíritu Santo Oh, 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 oh Te necesitamos Oh, 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 oh Baby, llénanos Llénanos Oh, oh, oh 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 Llénanos Llénanos De ti Sácianos De ti Bautizanos Con tu fuego Embriáganos Embriáganos Con tu gloria Llénanos De ti De ti Sácianos De ti Como agua en el desierto Te necesitamos Te anhelamos Te necesitamos Te necesitamos Te anhelamos Te necesitamos Te necesitamos Te anhelamos Te necesitamos Oh, oh, oh 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 Tú que abrazas al necesitado, tú que abrazas a los que te aman, abrázanos, abrázanos, abrázanos. Esta mañana, abrázanos, tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti, queremos estar contigo, queremos deleitarnos en tus ríos, queremos ir a tus aguas, a las aguas de tu amor. Espíritu Santo, derrámate, eres bienvenido, eres bienvenido a este lugar. Gracias por ver el video.